Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este mi canal. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a hablar sobre una leyenda que persigue a toda una provincia. Fíjate que desde que comencé a realizar videos, vaya, conociendo el país de Costa Rica virtualmente, conociendo las costumbres, la cultura en general, toda la historia de Costa Rica, a diario recibía mensajes diciéndome César, por favor, hazte hincha del club sport cartaginés. Ajá, César, hazte por favor hincha del club sport cartaginés, que Adal Ramones era, justo para no meterse el problema, era hincha de este club y no entendía, no lograba entender. Luego ya me comentan, es como el Cruz Azul de México y bla, 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 así que decido hacer un video especialmente de esto para conocer un poquito más a fondo la historia y las leyendas que están detrás de este club y si es verdad o no, que están en una, lejos de decirlo, mala racha, en una maldición. No sé amigos, pero lo que sí sé es que te quedes porque pues te va a gustar este video. Vamos a hablar sobre Cartaguito campeón. Comenzaré con dos leyendas interesantes. La celebración sacrílega. El 12 de enero de 1941 fue el día en que se jugó la final del torneo de 1940 del fútbol de Costa Rica. La leyenda popular de la maldición tiene en sus detalles muchas versiones. Una de ellas cuenta que tras ganar el campeonato, los eufóricos jugadores de este club entraron a la basílica montados a caballo y muchos de ellos borrachos hicieron desmanes en su celebración. Presuntamente debido a la algarabía desaforada, el sacerdote que en ese momento oficiaba, lanzó una maldición y dijo que el equipo no volvería a ser campeón hasta que muriera el último de los jugadores que habían participado en aquel sacrilegio. Desde el torneo de 1940, desde ahí, comenzó su sequía de campeonatos en torneos locales. Es impresionante, 1940. Y bueno, lo que sé también, ahorita lo vamos a leer, que este club es uno de los más antiguos de Costa Rica y que en el 1994, si no me equivoco, ahí estuve leyendo un poco de su historia, fue campeón de la CONCACAF. Entonces, la sequía es específicamente en los torneos locales. Fíjate, dice acá, desde entonces ha estado ocho veces muy cerca de coronarse, pero en las ocho ocasiones siempre quedó como subcampeón. Algo me recuerda a México con el Cruz Azul, que creo que tiene, no sé, 25 años, una cosa así. No estoy seguro, pero también son muchos años que digo. Yo le voy al Toluca y el Toluca también ya tiene algo, ¿no? Esa es una de las dos leyendas que investigué, que por cierto, aquí abajito te dejo el link de la información. Es interesante esta leyenda, es muy, muy interesante. Fíjate, dice acá, Aunque yo no creo en la maldición, es interesante que el último de los sobrevivientes de aquel torneo de 1940 murió en 2012. Le explicó a la BBC Mundo el periodista Edward Valdárez. Bastante interesante, la verdad es muy buena esta leyenda. Había leído y había escuchado una canción de Gonín, que no recuerdo ahorita cuál es, pero que Gonín justo también toca el tema de un muñeco enterrado, que es la segunda leyenda, amigos. Además de la historia del sacrilegio, existe otro mito popular, sobre el origen de la supuesta maldición del cartaginés. Fíjate que esta segunda leyenda se cuenta que alguien, obviamente de manera clandestina, pues aventó este trabajito, ¿no? Un muñeco de maleficio justo debajo del césped del estadio. Ambas leyendas, la del sacrilegio y la del muñeco, han capturado, por décadas, la imaginación de los aficionados del fútbol de Costa Rica. En ocasiones, incluso, hubo sugerencias de hinchas cartagineses que pedían un exorcismo del estadio. Cosa curiosa, tengo entendido que aquí en México, en el estadio del Cruz Azul, no sé si específicamente ahí o en las instalaciones de entrenamiento y demás, en la noria, se le conoce, llevaron a una bruja. O no sé si la llevó el club o ella solita como que se propuso a quitarles el mal y fue e hizo algo ahí y, pues, no ha pasado. O sea, el mal continúa, pero es bastante interesante cómo se puede tornar algo, pero, pues, sí, para algo así. De nuevo, debe de. Que sí creo capaz a gente, o sea, sí creo capaz de un tipo ir de manera clandestina, evidentemente, a colocar una maldición, o sea, algo, no sé, un vudú, lo que sea, yo no entiendo de eso, pero sí creo capaz, sí creo capaz. Hay mucho hincha bastante enfermo, muy, muy, muy enfermo, muy fanático. Y siempre lo he dicho, los excesos del fanatismo, los excesos de cualquier cosa, pero ser fanático en exceso de algo, de lo que tú quieras, es algo difícil. Dice por acá, dice, bueno, hay gente, hay entrenadores, hay equipo técnico y jugadores que dicen, yo no creo ni en maldiciones, ni en muñecos enterrados, ni en nada de eso. Decía Javier Delgado, antiguo director técnico de este club, creo que esta nota fue hace algunos años, por eso digo antiguo, no sé quién sea actualmente, o tal vez siga siendo él, no tengo idea. Dice, creo que la historia de la maldición ha sido una excusa para evadir y justificar malos resultados. Yo, en lo que sí creo, es en el trabajo constante. Explicó el actual entrenador, actual, quien en los años 90 fue el capitán de la selección de fútbol de Costa Rica. Órale, interesante, amigos. Oigan, pero también sigue habiendo mucho aficionado, o sea, es algo increíble cómo de generación en generación, pues se va pasando el amor por la camiseta. Eso es algo bastante padre, y yo quiero de verdad felicitar a los hinchas de este club, porque no se rajan, porque siguen... Bueno, sé que rajar, la definición es muy diferente. Acá en México es, no rajarse es no echarse para atrás, no se echan para atrás. Eso se aplaude, se aplaude bastante el tema de la lealtad. Ser una de las aficiones más fieles, más leales, eso se aplaude definitivamente. Y yo estoy seguro que esto no existe. Bueno, el tema de la maldición, no, no, no existe. Yo quiero decirles a todo el mundo que desde hoy me hago hincha del cartaguito. No, no es cierto, no es cierto. No, amor y paz, que por cierto, en Instagram me han tundido cada que me pongo la playera del Zapriza. Me llegan muchos mensajes, amigos, no soy sapricista, no soy liguista, manudo, como dicen ustedes. No, no, yo le voy a toda la selección. Al único equipo que yo le voy es mexicano, y que por cierto también tiene muchos años sin ganar, es el Toluca, ya lo dije anteriormente. Y pues nada, amigos, es interesante, es interesante todo esto, este tipo de las leyendas. Lo más importante es saber, pues tú qué opinas, tú qué opinas, existe la maldición, crees que sí, realmente haya una maldición. Porque te digo, ellos ya fueron campeones de CONCACAF, si no mal recuerdo, en el 94, algo leí por ahí en algún año. Digo, ya sé mucho de eso también, pero no fue en 1940, la última copa de torneo local, ¿no? En fin, ¿será que el club de Cartago pronto levantará la copa? ¿Ustedes qué dicen, amigos? Escriban aquí abajito. Quiero finalizar este video con dos anuncios. Una, ya me animé, el próximo capítulo de Provincia Tica será Cartago. Dos, segundo anuncio, quiero mencionar que debemos de respetar. Lo bello del deporte es esto, es que son competencias sanas, deportivas y demás. Hay que respetar a aficionados de diferentes equipos, amigos. Estoy seguro que Cartaguito muy pronto será campeón. Amigos, gracias. Si te gustó el video, dale like. No olvides comentar aquí abajito y suscribirte. Si no estás suscrito, hazlo inmediatamente y ayúdame, por favor, activando tu campanita de las notificaciones para que YouTube te avise en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo, Cartaguito campeón, muy pronto. Claro que sí, Cartaguito. Obvio. Hasta la próxima pura vida. Bye. ¡Suscríbete al canal!